Llega Europa, el festival boliviano más grande. Vive Bolivia 2023, junto a los grandes del escenario. Llega David Castro. María Juana. Mónica Arqueta. Chisela Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Yalo Cuellar. Me falta bomba decirte cuánto te quiere mi gente. Willy Lobo Castro. Yo buscando tu querer. Prepárate para vivir y sentir un evento 5 estrellas. Vive Bolivia 2023. Madrid 5 de agosto, Barcelona 6 de agosto. Informe 631 45 0024 y 722 092 63. Espéralo. Yalo. Ven